Vamos a seguir un poquito más, vamos a avanzar, vamos a ahorrarnos más tiempo, vamos a ahorrarnos todo el tiempo que queramos, no vamos a poner una cifra, porque poner una cifra es absurdo, vamos a dejar que las cosas sean, que vayan, y vamos a empezar ya. ¿Para qué estoy yo aquí ahora delante de este móvil con cámara de vídeo? ¿Para qué estoy grabándome yo ahora? Porque esas respuestas, estoy buscando que las pueda verbalizar, pero esas respuestas solamente creo, vale, da igual, lo olvido, no creo, creer a veces limita, sabe y con certeza. No tendrás que creer, creer la fe, pensamientos, sentimientos, eso simplemente son unos pasos hacia Dios, son pasos que de alguna manera nos están limitando en el mundo. Hay que llegar a la certeza. Y a veces uno quiere ir demasiado rápido, pero ¿qué es demasiado rápido o demasiado lento? Si hemos hablado tantas y tantas veces que el tiempo es relativo, el tiempo va lo rápido o lo lento que uno quiera. El tiempo puede ser ahora en este instante, las 10 de la mañana, o puede ser las 5 de la tarde, o las 4 de la mañana. Eso no importa, es relativo todo. Relájate, cálmate, espera, espera a que te lleguen las respuestas. Pero para eso es buen método cuestionarse, es buen método cuestionarse las creencias de cada uno. Pero como he dicho, aunque las creencias limiten, a veces podemos dar un salto muy, muy grande y rápido si vamos a través de todo eso. También se puede hacer yendo de una manera prácticamente instantánea a la velocidad de la luz. En un instante se podría regresar a casa. En un instante podrías recordar quién eres, con todo lo que implica. En un instante podría tu cuerpo ahora mismo desaparecer de este lugar. En un instante podrías dejar de ver este vídeo. No tendrías por qué esperar años, siglos, milenios, eones, para recordar quién eres. Pero cada uno decide en cada instante lo que quiera hacer o no hacer para recordar eso. Si únicamente pensamos que necesitamos tiempo, el universo nos va a dar el tiempo que nosotros le pidamos. Tomar consciencia puede llevar tiempo. Pero también puede no llevarlo. Ahora mismo, en este instante, me está costando mucho intentar transmitir toda la información que quiero a nivel perceptivo con mis palabras. Porque no hay palabras para eso. No las hay. Únicamente hay que experimentar. En el momento en que decidas experimentar por ti mismo. En el momento en que decidas dejar las palabras a un lado y dedicarte más a la experiencia, a la práctica. En ese momento vas a evolucionar. Vas a recordar de una manera mucho más rápida. Como yo ahora mismo me estaba vibrando el cuerpo, literalmente. Noto una vibración muy intensa. Me viene un escalofrí por todo el cuerpo. Y créeme que no es de frío ni de calor. Es de ese recuerdo. Es de esa vibración. Que me está diciendo, vas bien por ahí. Y me está diciendo también, deja de hablar. Porque te estás perdiendo un montón de tiempo. Así que amigos, en ocasiones, cuando vuestro ego os diga, seguir hablando, seguir perdiendo el tiempo, decirle, vale tío, lo que tú digas. Pero ahora no te voy a hacer caso. Ahora voy a vivir mi vida. Voy a experimentar por mí mismo. Voy a hacer todo lo que yo quiera hacer. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Un saludo, amigo.